Cinépolis venderá La Palomera de Martillo y otros coleccionables más de la película Thor Love and Thunder. Ganamos. Así es amigos, ganamos porque Cinépolis ahora sí se puso las pilas y nos trajo un coleccionable de cine que tanto estábamos esperando y que teníamos pocas esperanzas de que llegara aquí a México. Me refiero a La Palomera de Mjolnir. ¿Jolnir? O Jonathan para los cuates. ¿Jonathan? En su versión de esta película Thor Love and Thunder que es el que van a reconstruir junto con otros coleccionables de los cuales les voy a hablar. Empecemos con los vasos que de hecho ya están en circulación tanto en imágenes como en venta porque sí, uno que otro Cinépolis. Ya saben, ya empezó a venderlos, ellos no tienen fecha de venta, es un relajo. ¡Son mamadas! Pero no se desesperen porque en muy poquito Cinépolis los están vendiendo. La mayoría se van a esperar a pocos días antes del estreno, algunos cuantos el día del estreno. Que son vasos como de acrílico, como los que sacaron de la película de Shazam hace unos cuantos años. De ese tipo de vasos son estos de Thor Love and Thunder. También va a haber llaveros. Sí, los llaveros están de regreso después de no sé cuántos años y cuántas películas. Creo que desde la película de Batman de este año y antes de eso ya tenía un buen rato que no sacaban llaveros. Entonces nuevamente están de regreso y van a ser dos, uno del Mjolnir, igual esta versión del martillo reconstruido. Y el otro me parece que va a ser el Stormbreaker por lo que se puede ver. Ahorita les digo qué onda con esa imagen en la que nada más se ven las siluetas. Lo que va a estar chido es que se van a unir a la colección de los diablitos que ya habían sacado antes para Thor Ragnarok. Y finalmente lo que todos quieren que es la palomera en forma de martillo. Que nuevamente se los repito, está ya 100% confirmado que si lo va a vender Sinépolis. Y se preguntarán por qué, pues para empezar ya lo publicaron en su página. Y ahí aparece el recuadro donde aparece toda la información, incluso los precios, ahorita se los digo. Y la silueta de todos estos promos que aunque todavía no tenemos imagen así bien clara de los llaveros. Y una que sea exactamente así de la palomera, de esta que va a vender Sinépolis. Pues ya con esas sombras y la descripción ya sabemos de qué se trata. En el caso de los llaveros, pues ahí se ve claramente que es el martillo y el Stormbreaker. Los vasos de eso sí, porque ya se empezaron a vender. Y la palomera sospechamos que es la misma que van a sacar en Estados Unidos para los cines AMC. O como la que están sacando en Tailandia, esa metálica que tiene una basecita. Creemos que esa es la que va a vender Sinépolis. Pero tenemos nuestras dudas de si va a ser este coleccionable que va a vender Sinépolis. Esta versión, la misma que se va a vender en Estados Unidos y en Tailandia. Y esto es por el precio, porque hay marca que va a tener un costo de $289 pesos. Sí, está barato o quizás es porque ya nos estaban acostumbrando a promocionales arriba de $400 pesos. Y para que sea ese tipo de coleccionable, la verdad es que está muy barato. Va a ser épico, por lo que se ven las imágenes que ya sacaron de las palomeras de otros países. Es metálica, tiene su base y el mango que creo que se le puede quitar. La otra razón por la que suponemos que es exactamente el mismo. Es porque hace unas cuantas semanas en el evento de la CinemaCon. Se presentaron algunos coleccionables. Y estuvo Pink Solutions en el que pusieron de exhibición esta palomera. Y se pensaba que sería una exclusiva de los cines AMC de allá de Estados Unidos. Pero ya vimos que no, al parecer sí va a ser esta misma versión. A menos que aquí trajeran una especie de versión completamente de plástico. Como la que están vendiendo en Brasil. Pero yo estoy casi casi seguro de que sí va a ser exactamente a la de estas imágenes que ya andan rondando. Y eso no es todo, ya que yo subí esta imagen de esa palomera. En historias de Instagram etiquetando a Pink Solutions diciendo que se venía lo chido. Y Pink Solutions respondió diciendo claro que sí. Ganamos. Así que sí amigos, ganamos. Se vienen los coleccionables chidos de Thor Love and Thunder en Cinépolis. Y le quiero agradecer al amigo Edgar Uriel Espinosa. Quien fue que me pasó el dato en el grupo de coleccineros sobre esta promoción. Y gracias a él lo publiqué luego luego en la página para que todos se enteraran. Muchas gracias amigo Edgar Uriel. Ese es un verdadero hombre. Por el momento eso es todo amigos. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao.